En este caso les voy a enseñar cómo conectar su kit de DVR a una pantalla, un monitor, una tele o el equipo donde quieran visualizar las cámaras. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro DVR a corriente, para lo cual agarramos el transformador chico, que es de 12 volt, para la conexión del DVR. Lo que vamos a hacer es conectar el conector en la parte trasera del DVR y lo llevamos a corriente. Lo segundo que vamos a hacer es conectar la cámara, para eso tenemos lo que es la cámara o las cámaras que vienen integradas dentro del kit y el cable coaxil que va en cada cámara. Tenemos una entrada macho y una entrada hembra, la entrada macho es la que va directamente a la cámara, conectamos corriente y hacemos la conexión de video. Luego, lo que es el otro extremo, hembra, la vamos a conectar en cualquier entrada de video del DVR. Para que la cámara pueda empezar a transmitir, lo que necesitamos es conectar la corriente. Para eso vamos a utilizar el splitter. Conectamos en cualquier punto del splitter la corriente de la cámara. Este splitter a su vez lo vamos a llevar a 220. Conectamos en el transformador más grande el splitter que es de 15 volt y ese transformador lo vamos a llevar directamente a la corriente. Una vez hecha todo lo que son las conexiones eléctricas del equipo, lo que tenemos que hacer es conectar el DVR a lo que es la pantalla. En este caso ustedes pueden utilizar cualquier conexión que tengan, en la tele o en la pantalla que vayan a utilizar, bien sea VGA, RCA o HDMI. En este caso yo voy a hacer la conexión directamente con HDMI. Conectamos un extremo del HDMI al DVR y el otro extremo lo llevamos a la pantalla. Encendemos nuestro monitor y ya van a empezar a visualizar lo que es la cámara directamente en el sistema operativo. Dentro del sistema operativo van a encontrar un cartel de bienvenida que les va a dar el paso a paso para lo que es la configuración del sistema. Una de las prestaciones que nos brinda el DVR es poder visualizar las cámaras directamente en nuestro móvil, bien sea una tablet, un smartphone o cualquier otro equipo que tengamos encima, bien sea Android o iOS. Para eso lo que vamos a necesitar es conectar el DVR a una red, bien sea la de nuestra casa o el lugar donde estén conectadas las cámaras. Lo que vamos a necesitar en ese caso va a ser un cable de red, que lo pueden adquirir en cualquier casa de computación, el metraje que ustedes necesiten para hacer la conexión. Yo en este caso tengo un cable que está conectado directamente al router y lo voy a conectar directamente al DVR. Esto es para que el DVR ya pueda tener ingreso de datos para que nos puedas transmitir directamente a la aplicación en el teléfono. La aplicación se llama XMI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!